Hablemos de temas esenciales como lo es nuestra salud y en esta ocasión vamos a dedicárselo a nuestros pulmones. Había respiratorias, pero pues esto además cobra como que especial relevancia luego de esta pandemia por el tipo de virus que nos tocó enfrentar, pero sin duda esto es mucho más grande que enfrentar solamente ese virus. Y usted sabe, por ejemplo, todo lo que implica la salud pulmonar para su calidad de vida. Pues hoy lo vamos a hablar con un experto como lo es el doctor José Manuel Mier Odriozola. Perdón, se me lenguó la traba. Doctor José Manuel Mier Odriozola, él es director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles Lomas en la capital de nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un placer. Doctor, pues cuando hablamos de los pulmones sanos, de repente parecería decir, bueno, pues claro, nuestros pulmones tienen que estar saludables como cualquier otro órgano, como cualquier otro sistema de nuestro cuerpo, pero esta en particular estoy viendo que tiene muchas afectaciones para bien o para mal. ¿Por dónde empezar para entender la importancia de mantener la salud de nuestros pulmones? Bueno, mira, pues evidentemente el sistema respiratorio es uno de nuestros órganos vitales, no cabe la más mínima duda. El intercambio entre oxígeno y el dióxido de carbono pues es vital para cualquier ser humano y pues en esta época del año que está haciendo tanto frío, pues evidentemente se agudizan las enfermedades. Tenemos, como bien decías, estamos ya terminando la pandemia de COVID y con el término de la pandemia vemos el regreso de los virus estacionales clásicos que se habían perdido durante los últimos tres años, como por ejemplo la influenza, el virus inficial respiratorio, el neumococo y algunos otros. Entonces es importante que la gente hoy en día que nos escucha, pues sepan que a partir de ya, en este momento ya no todas las infecciones respiratorias son COVID, podemos empezar a tener otras muchas. Entonces la recomendación es que cualquier tos, cualquier cuadro catarral que dure más de siete días debe ser visto ya por un especialista. Los catarros comunes y corrientes deben de durar entre tres y cinco días, nunca más de tres o cinco días. Cualquier catarro que dure más de una semana debe ser atendido por un especialista. Los especialistas del área, expertos en esto, son los médicos internistas y los neumólogos. Entonces yo recomiendo a la gente que si tienen una tos, que ha cambiado, que tienen flema productiva, verde, amarilla o con trazas de sangre, deben de ver a un especialista. Claro. Ahora, esto de las funciones esenciales de estos órganos, ¿están relacionados, por ejemplo, con nuestra capacidad inmunológica, doctor, y hasta dónde? Sí, evidentemente nuestro estado inmunológico repercute positivamente o no en un cuadro respiratorio. Para mantener un estado inmunitario correcto, adecuado, sano, lo que se recomienda es que el sujeto esté bien alimentado, bien nutrido, bien hidratado y que hagan ejercicio. Eso es lo más importante. Los suplementos alimenticios se recomiendan para personas que ya tienen alguna patología previa, pero para un paciente sano, los alimentos y todos estos productos que se venden para aumentar el sistema inmunitario realmente no funcionan. Son para pacientes ya enfermos. El paciente sano se mantiene bien simplemente comiendo, hidratándose, haciendo ejercicio y descansando. Recuerden que el sueño, el ciclo del sueño, además de que repara muchas cosas, favorece la reparación de nuestro sistema inmunológico. Es por ello que dormir, comer y estar bien hidratado es lo más, más, más importante. A ver, me voy a regresar a algo muy, tal vez muy básico, doctor, pero creo que es súper importante. Realmente estamos platicando esta mañana con el doctor José Manuel Mier Odrio Sola, bueno, hoy ando, pero perdón, doctor. Doctor José Manuel Mier Odrio Sola, director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumoros de Tórax del Hospital Ángeles Lomas. Doctor, a ver, entonces, esto que nos acaba de decir, quiere decir que no es tan recomendable esto de ver un anuncio e irme a la farmacia y comprarme un multivitamínico. O sea, es decir, hay que tomarlo en función de lo que nos recete un especialista de la salud. Mira, yo los multivitamínicos exclusivamente se los indico a pacientes que ya tienen una enfermedad extra, pacientes que tienen un cáncer, una enfermedad reumatológica, ancianos que no comen adecuadamente, etcétera. Pero para un sujeto sano, joven, que se enferme de un catarro o de cualquier otra cosa, tomar multivitamínicos no aporta ningún beneficio extra. El cuerpo, cuando tú no necesitas las vitaminas, las va a desechar y, por lo tanto, es un gasto innecesario. Entonces, todos estos anuncios que ustedes pueden ver, pues, tienen su debida recomendación, nada más. O sea, sí son de ayuda, cuando el doctor nos la recomienda. Ese debería de ser, entonces, el mensaje. Ahora, ¿qué hay respecto al ejercicio? Hay muchos mitos. Hay quienes dicen 30 minutos tres veces al día. Hay quienes dicen 30 minutos, pero cinco días a la semana. No, no son 30 minutos, son 40. No, tienes que hacer más, dos horas. ¿Cuál es la recomendación, bajo la premisa doctor, en cuanto a hacer ejercicio para una persona saludable? Porque, evidentemente, esta recomendación cambiaría para una persona que tiene alguna enfermedad, ¿no? Es correcto, sí. El ejercicio cardiovascular favorece muchísimo el sistema respiratorio y, por supuesto, el sistema cardiovascular. Entonces, en un sujeto sano, con que haga unos 30 minutos, 20, 30 minutos de ejercicio, tres o cuatro veces a la semana, sería más que suficiente. Esta indicación, evidentemente, pues, en sujetos que ya están entrenados, pues, puede ser a la medida de su condición física. Y cambia también para sujetos enfermos o personas de la tercera edad. A estos les recomendamos, si no están entrenados o tienen una preexistencia, es decir, una enfermedad cardiológica o respiratoria conocida previa, lo que se recomienda es ir haciendo ejercicio cardiovascular leve, medido, por ejemplo, caminar, y irlos monitoreando, a lo mejor caminar 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde, y ir aumentando poquito a poco, ¿sí? Esto, pues, como tú bien dijiste, hay que ser cuidadosos, porque a veces, si tú le mandas mucho ejercicio a una persona que tenga una preexistencia, pues, lo puedes traer un problema mayor. Claro, incluso, doctor, creo que hasta por lógica elemental, aunque usted es el experto, por ejemplo, una persona con sobrepeso o con obesidad, necesita una asesoría para saber qué ejercicios puede hacer que no lo vayan a lastimar. Correcto, mira, el paciente obeso debe ser tratado de manera multidisciplinar, es decir, debe llevar un psicólogo, debe llevar un médico o una licenciada en nutrición que lleven ese tema, y, por supuesto, tener una valoración médica completa, ver cómo está su corazón, ver cómo están sus lípidos, sus triglicéridos, etcétera, para de la mano y entre todos poner una estrategia para reducir el peso. El sujeto obeso no va a bajar solo de peso haciendo ejercicio, tiene que llevar una dieta, tiene que llevar un tratamiento psicológico, porque recordemos que la obesidad, sobre todo la obesidad importante, la obesidad mordida, es un problema psicológico, no solo es un problema orgánico. Entonces, si no lo tratamos desde todos los vértices, pues la probabilidad de éxito se disminuye considerablemente. Ahora, ¿qué hay respecto al famoso consejo, que evidentemente es real y es muy importante, de beber suficiente agua? ¿Qué tiene que ver con los pulmones, doctor? ¿Y cuál es la recomendación? Porque a mí una vez me dijeron cuatro litros de agua al día, nunca pude con cuatro litros de agua al día, o sea, de entrada, mi sistema nunca me lo permitió, y dices, bueno, entonces necesito, evidentemente, la ayuda de un experto, pero en términos generales, insisto, con una persona saludable, ¿cuál podría ser la recomendación promedio? Mira, en la ingesta de agua, la recomendación varía dependiendo, evidentemente, del peso de la persona. No es lo mismo un niño de 15 kilos que un adulto de 110 kilos, no se le puede recomendar la misma cantidad. Entonces, más o menos, nosotros calculamos que se deben de beber unos 30 mililitros de agua por kilogramos de peso, es decir, un sujeto de 70 kilos, pues más o menos debería estar consumiendo unos dos litros de agua al día. ¿Ese sería con el promedio? Exactamente. ¿Esto para qué? Sobre todo para los pulmones. Recordemos que los pulmones tienen dos funciones. Uno, el intercambio gaseoso-dióxido de carbono-oxígeno, y otro, la protección y la captura de todas las impurezas que respiramos. Esto, ¿dónde se captura? En la mucosa bronquial, que está recubierta de moco. Contra mejor hidratada tengamos nuestra mucosa, ese moco es más fluido, y por lo tanto, es más fácil de eliminar. Los mocos duros, pegajosos, etcétera, además de que se eliminan con mayor dificultad, favorecen, por supuesto, pues que se aniden ahí bacterias y posibles infecciones. Entonces, ahí es donde está el éxito de la hidratación. Una hidratación adecuada, moco fluido, mejor trabajo de la vía respiratoria. Doctor, pues se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema que aunque ya sea la respuesta, creo que es importante acotarlo y no soltarlo. Lo de la fumada, ¿qué nos puede decir respecto a los fumadores? Bueno, fumar es la peor cosa que se puede hacer en la vida. Es reconocido actualmente el tabaquismo como la causa de muerte evitable más grande en el planeta. En México mueren aproximadamente 8 mil personas de cáncer de pulmón al año, y el tabaquismo es el responsable de 9 millones de defunciones alrededor del mundo. Afortunadamente, en México hay una ley del tabaco que, de hecho, acaba de tener un ajuste este lunes de esta semana, donde se están endureciendo las medidas antitabaco. A pesar de esto, México sigue siendo un país que sigue a la alza en cuanto porcentaje de tabaco en su población adulta. En México hace 10 años teníamos un 16% de fumadores y hoy es del 17.5. Entonces, el llamado a nuestras autoridades es que, evidentemente, incentiven los programas para dejar de fumar e incentiven la educación en los colegios, en las secundarias, para que los niños nunca empiecen a fumar. Ese es el mensaje. Entonces, nosotros que nos dedicamos al cáncer de pulmón, te puedo decir que el 85% de todos nuestros pacientes que tienen cáncer de pulmón son fumadores. Entonces, es terrible. Yo considero que es el problema de salud pública no solo más grande de México, sino el más grande del mundo. Con esas estadísticas, si a alguien le queda duda, no entendería cómo. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Nada, que estamos a sus órdenes, que nos busquen en cualquier red social como doctor José Manuel Mier y estamos para ayudarlos en cualquier tema que tenga que ver con patología respiratoria quirúrgica. Gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor José Manuel Mier. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba doctor-mier, en Instagram, en Facebook como doctorjosemanuelmierodriolosa, en doctormiervirtual.com, en Twitter y en LinkedIn como arroba doctor-mier. Está en todas las redes sociales. Y pues acaba de escuchar esas cifras del tabaquismo, tremendas, duras. No fume. Es lo peor que puede hacer en la vida, nos lo acaba de decir el doctor. Y con, pues perdón por la frase, pero como dicen en mi pueblo, con los pelos de la burra en la mano. O sea, no hay como, más del 80% de los casos de cáncer de pulmón es en personas fumadoras. Entonces, ahí está, así o más claro.